En esta etapa de restricciones de actividades y horarios que comenzó el 16 de enero y culmina el 12 de febrero, la Jefatura de Inspección y Reglamentos del Gobierno de Puerto Vallarta ha emprendido acciones contra quienes no respetan las reglas que buscan aminorar aglomeraciones y contagios por COVID-19. En este sentido, José Juan Velázquez Hernández habla de este tema y que giros no respetan. Tenemos 12 clausuras en este periodo por el hecho de que principalmente están abiertos giros que deberían de estar cerrados, bares principalmente, o porque algunos de ellos no respetaron el horario. Hay que recordar que aquí tuvimos restricciones, a pesar de que por ejemplo los restaurantes bar se les permite su funcionamiento, tienen restricciones de horario hasta las 10 de la noche, entonces han habido algunos lugares que nos hemos encontrado que no respetaron este horario y por lo tanto tuvieron que ser clausurados. El funcionario municipal reconoció que en las colonias populares es donde menos se respeta, no obstante, dijo que el gobierno es hasta cierto punto tolerante, ya que se intenta afectar lo menos posible la economía de las familias. La postura del gobierno municipal ha sido tratar de perjudicar lo menos posible el comercio. La situación, lo hemos dicho en muchas ocasiones, ya es por sí lo suficientemente fuerte en la cuestión económica, como para todavía nosotros, sancionar un establecimiento e imponerle una clausura, que para ellos el poder volver a funcionar significaría el pago de una multa, que son cantidades considerables por la cuestión de la pandemia. Entonces hemos procurado informar, ser informativos, apercibir, invitar a que se cumplan las medidas. En las colonias hay comercios como las taquerías, que trabajan hasta medianoche, pero se ha procurado apercibir y si reinciden, sí se procede con las clausuras. Sin embargo, José Juan Velásquez reconoció que no se dan abasto para recorrer todo el municipio en un día, por lo que se han programado los recorridos. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.